¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Puedo Correa con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno y vamos a por él ya, mercado de invierno de la tercera temporada Quizá la última, ¿quién sabe? ¿Cuál es el último mercado que tenemos en la serie? Pues igual, no lo sé Depende de vosotros en gran medida Estoy muy contento por las oportunidades que me está brindando, muchas gracias Dice Kylian Mbappé, pues claro, pues todos contentos Mbappé, estamos todos contentos porque Pues estamos imparables, tío, nadie nos para, ni en la Liga, ni en la Champions Le metemos seis al City Impresionante, impresionante lo que estamos haciendo Lo que estamos consiguiendo con este Liverpool, Maroni vendido Bueno, es un jugador que, bueno, igual llegaba suplente algún día Igual esta temporada, no sé si hubiésemos vendido alguno de los suplentes que teníamos Pero bueno, es una buena venta Es una buena operación vender a un jugador por 40 millones, un jugador que llegó por poco más a 5 Es una operación buenísima Es una operación buenísima la que hemos hecho con Maroni Últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien Así que espero no ver el partido contra el Saúden desde el banquillo Vas a jugar, Iñaki, vas a jugar tú y todos los suplentes ¿Alguna posibilidad? Es que no sé cómo decirte que no vas a jugar ni un solo partido, Melem Es que no ha debutado, ni va a debutar Es que no hay previsión de que este jugador vaya a debutar Vale, aquí me han quitado Vale, un segundo que hemos entrado en mercado Y han salido jugadores, ha salido una miqueta Vale, hablábamos de quizá fichar un sustituto De que Maroni era ofensivo y no podía jugar ahí No hay que buscar a nadie No hay que buscar a nadie porque ya tenemos un medio centro defensivo Que es de nuestra propiedad Aunque en este momento no esté en plantilla Y es Sandro Tonali Lo vamos a recuperar Sandro, Sandro, ¿dónde andas? ¿Qué vuelves? ¿Dónde andas? Aquí Gruyich y Tonali Son los dos medios centros defensivos que tenemos Por cuestiones obvias Le voy a traer a Tonali Que tiene un punto más y medio Está en el Barça ahora mismo Nos cuesta solo 192.000 Y no me he fijado... No he fijado en el potencial ¿Qué ha pasado aquí? En principio está dentro del potencial No me he fijado si ha perdido valor, eh Está dentro del potencial Toda una jugada en promesa Su potencial es 89 Puede que haya subido a 90 Puede que siga en 89 Puede que haya viajado a 88 Puede que su potencial ahora sea de 86 No lo sé Pero sigue dentro de toda una jugada en promesa No sé qué valor tenía A ver, podría... Podría volver a empezar el episodio y hacerlo bien O podría dejar esto como está Vamos a dejar esto como está Tonali Que vuelva al equipo Le voy a poner ya el número 17 Y de hecho vamos a cambiar también el 2 Dorsal Que después me decís los dorsales Los dorsales Yo los dorsales los cambio siempre Yo estas cosas las arreglo siempre por la cámara Para no perder tiempo Pero después veo comentarios Ponme los dorsales Pues venga, ya están bien puestos los dorsales Ha salido cedido Laporta Así que Matip 3rd central Yo Gómez 4to Por ahí todo correcto Y aquí solo nos faltaría poner el 11 a Tonali Que ahora sí está en plantilla Que no está bueno todavía Vale, y en el banquillo Me está sobrando Alexander-Arnold Me está sobrando Mb Y me está sobrando Robertson Voy a meter 4 porteros en banquillo Pero prefiero eso Tener titulares ahí Sinceramente Prefiero eso Vale, pues ando a Tonali Que vuelva al equipo Y va a volver con un rol realmente importante Que ya con 83 de media Solo va a salir cuando tenga más de 85 Así que bien Bien por Tonali Que sin duda Un gran jugador que vuelve al equipo Solo espero que no haya perdido valor Pero bueno Eso No tengo forma de comprobarlo ahora mismo Así que Bueno Si ha perdido valor Pues Pues nos jodemos Nos jodemos y nos lo comemos Tengo un partido contra Southern En la FA Cup Southern United en casa A ver A ver Una cosa es que lo suplente No funciona este año Y otra cosa es que Southern Me elimine de la FA Cup Hay unos límites Hay unos límites Que no se pueden pasar Doble de james Y un gol de Joe Gómez Para darnos el pase A la siguiente ronda De momento Bueno No hemos fallado Contra un equipo de De una división muy inferior a nuestra Vale Eh Victoria para comenzar Y entrenamiento ¿Quién entra aquí? ¿Quién podría entrar aquí? Es más bien la pregunta Por cierto ¿Culibaly está? Eh Vale Tengo que mirar la descente de Culibaly De cuánto tiempo era Porque ahora mismo La verdad es que no lo recuerdo Igual la Ford vuelve No sé Aquí para entrenar La verdad es que no sé No tengo jugadores Voy a entrenar por ejemplo A este de Mitchell Dylan Mitchell Que está en el filial Estoy entrenando a dos jugadores Del filial Porque no tengo jugadores De primer equipo que entrenar No por otra cosa No sé cómo vamos despacio Pero habría que echar un ojo Mensajes Buen trabajo Vale Hemos aumentado el valor del club Que teníamos ahí un objetivo Interrupción de la negociación Con el Paris Saint-Germain Por Messi Pues creo que no he pedido Nada del otro mundo Para que me rechacen Creo que no Si quieren a los jugadores regalados Aquí no los van a encontrar Tengo a los jugadores en venta Pero no los regaló A Belén voy a intentar enfadarlo A ver si pide el transfer request Y se va Que pide el transfer request No es bueno Al final el transfer request Tenerlo o no Es una gilipollas Pero bueno No sé Voy a pedirlo La Ford A ver La Ford ¿Qué pasa? El culibaly Mejor dicho ¿Qué pasa? Tres semanas Tres semanas Vamos a aguantar Tres semanas Aguantamos con Matip Jugando Horas extra Jugando partidos extra Sí Porque Más centrales No Más centrales No No tenemos Aquí voy a ordenar un poco Con Tonali A ver Vamos a hacer aquí Un orden rápido Y Tonali Tonali Lo voy a meter a banquillo Sí Sí Vamos a meter a Tonali A banquillo Para tener un perfil Un poco más defensivo ¿No? Vale Pues así nos quedamos Muy bien Todos contentos ¿No? Sí Todos contentos Pues todos contentos Claro que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Matip Es que no tengo más centrales Podríamos buscar algún central joven Aunque cierto es que tenemos Varios centrales jóvenes Cedidos en este momento Tenemos a Kocha Tenemos a Ampadu Tenemos a Ferguson Tenemos a Vandenberg Tenemos a Badia Sí lo tenemos No lo veo Badia Sí lo tenemos No tenemos a Badia Sí No tenemos a Badia Sí Pero tenemos bastantes centrales Aquí lo veis Ferguson Ampadu Vandenberg Kocha Y Podríamos contar perfectamente también a la porca También está cedido Tenemos cinco centrales cedidos Debería recuperar a uno de ellos Para que sea El Cuarto central Hasta que se recupere Kulibaly No lo sé Debería fichar un central joven Otro más No creo que sea la opción Quizá la opción es un central cedido Pero ya sabéis que para conseguir jugadores cedidos aquí Olvídate Es que olvídate Esto no es la vida real Aquí Te ponen muchísimo más problemas Para coger jugadores cedidos Así que no Es que me da a mí que nos quedamos con lo que tenemos De todas formas voy a echar un ojo A ver qué centrales hay Hombre lo suyo sería un Otamendi Un Otamendi Cedido seis meses Y al carrer Pero Pero es que estas cosas no Pueden colar en la vida real Pero aquí Aquí no cuela Aquí ya os digo yo Que no cuela Eh Kiaer No, no Si es que alguno de estos cedidos Me vendría Me vendría perfecto Tío Un Bonucci de 34 años Dámelo Dámelo seis meses O este Bertongue Pero no No cuela Sócrates ha sacado el contrato Veis tío Estas cosas Son las que no me gustan del modo carrera ¿Qué ha pasado este mercado de invierno en la vida real? Que Eriksen acababa el contrato seis meses después Y el Inter lo ha fichado mucho más barato del precio real de Eriksen Eso aquí no se puede hacer Y es una mierda Es una mierda que aquí no se puede hacer eso Aquí directamente te obliga a ficharlo ya para la siguiente temporada No te da opción a ficharlo Con solo seis meses de contrato en este mercado de invierno Es una mierda Es una mierda Es que no hay No hay mucho más que decir Es una mierda Y no está bien Y espero que algún día se pueda hacer eso Con los jugadores jóvenes se puede hacer Porque con los jugadores jóvenes no tienes la opción de De ficharlos gratis Para el siguiente verano Por eso te deja ficharlos en ese mismo mercado de invierno Muchos más baratos En fin Voy a avanzar y ya está El tema del central es en tres semanas En tres semanas Sé que hay varios partidos ahora en el mes de enero Pero no nos vamos a preocupar demasiado Vale pues partida contra Everton Donde las semifinales se las quedara Oh cap Ya tenía olvidada esta competición Rueda de prensa Pues rueda de prensa Vamos a ver que nos cuenta ¿Qué me queréis contar? Espero que algo interesante ¿Podréis conseguir una victoria contra Everton? Lo miraremos A ver La próxima vez lo tendremos difícil No sé qué quiere decir eso ¿Quiere que Everton está preocupado? Debería Debería pero no venimos a hablar de Everton ¿Se esperan caras nuevas en el club? No ha entrado nadie en el Liverpool Joder estamos al día 3 de enero Pero tampoco ¿no? Yo creo que no va a llegar nadie Pero Rendimos bien por todo el campo Yo creo que no va a llegar nadie en este mercado No Tampoco he mirado eh Tampoco he mirado Pero No creo que va a llegar nadie Voy a echar un ojo así A los centrocampistas A ver si vemos algo Voy a ir Voy a ir por nombres Porque Por otra cosa es una tontería guiarse No voy a ir mirando a todos los jugadores uno a uno Porque Sé perfectamente las medias que pueden tener He visto a Dele Alli por ahí 89 89 Haber 89 Fabián No Estos 89 están muy bien Pero Con 89 no son mejor Que lo que tenemos Así que no No habría por qué fichar a nadie De momento 89 Pues va Sancho 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 ojo eh Solo voy a decir que Sancho ojo Vamos a ver Lo vamos a meter en lista Sancho eh Lo vamos a meter en lista No para este mercado Pero quizá para el siguiente si Vale Eh Franky de Jong Vale Franky de Jong Pues No tenía pensado hacer fichajes Pero si se presenta la opción de Franky de Jong Que tiene 91 de media Igual hay que fichar Igual tiene que llegar De Jong Igual Se cae Kevin De Bruy Igual 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 Puede pasar Si puede pasar Perfectamente De hecho ya me veis Que estoy entrando aquí Para poner transferible a Kevin De Bruy A ver Esto es lo mismo que ha pasado en Madrid Mercado de invierno De la tercera temporada De Jong tiene 91 de media Eh Y por tanto Se convierte en uno de los mejores Juegos de central pisas del juego Pues es que aquí no hay mucho debate Si De Jong Es ahora mismo el mejor Medio centro Hay que fichar a De Jong Es así Es que no hay mucha discusión aquí No Es que no hay debate posible Si es el mejor Es el mejor Y si tengo a De Jong en el Madrid Pues tengo a De Jong en el Madrid ¿Qué queréis que os diga? Si el mejor es De Jong El mejor es De Jong No hay debate No hay opción a dudas No hay nada que ver aquí realmente A ver Franky ¿Dónde estás? Aquí 117 de cláusula Sinceramente creo que no me voy a complicar mucho Voy a pagar la cláusula No creo que salga por menos Es que es el mismo traspaso Que voy a El traspaso que voy a hacer aquí Va a ser exactamente igual Que el traspaso que yo hice En el modo carrera de Madrid Pero es lo que hay Tío Si De Jong es el mejor Es el mejor Y si tengo el dinero para fichar al mejor Voy a fichar al mejor Y si tengo el mismo centro del campo que no en Madrid Pues tengo el mismo centro del campo que no en Madrid ¿Qué queréis que os diga? ¿Importante De Jong? Pues importante De Jong Pues claro que sí Claro Sí ¿Cuatro años? Intentemos cinco Intentemos cinco Claro Si pueden ser cinco Mejor ¿No quiere cláusula? Pues Pues yo sí creo Mira Yo sí creo cláusula 300 No 227 235 Y si no 230 Cae seguro 235 Me parece correcto Sueldo del jugador Aquí no tengo ni idea 360 cobran en Barça ¿300 te va bien? Espero que sí Es que el Barça paga unos sueldos demasiado altos ¿Eh? Voy a intentar 280 O Sí, 280 280 280 Acertado Si que el Barça paga mucho Que el Barça paga mucho Pues Frank y De Jong fichado Pues es lo que hay Pues es Pues es un fichaje muy bueno Solo espero que no pase como en el Madrid Que se lesiona en el primer partido que juega Es lo único que espero de Frank y De Jong ¿Cómo se sitúa en el En la escala salarial del equipo? Pues se sitúa en el top Se sitúa en el top Al nivel de De Bruyne Al nivel de Neymar Y por detrás solo de Leo Messi Ha subido su valor Que es No me he puesto a mirarlo Pero vamos que Tenía 90 y pico Tenía 96 Si no me equivoco Ahora está en 105 de valor Ha subido el valor Cosa que Está muy bien Y se convierte En el tercer jugador Con más valor de nuestro equipo Y por tanto del mundo Porque no hay jugadores mejores que los míos Pues Frank y De Jong Pues fichaje top Que viene a ocupar Un puesto de interior Interior izquierdo Y poco más que comentar De Bruyne pues Será Suplente Pero un suplente transferible Un suplente Con la idea de que salga ¿Quién se caería del equipo? Pues yo creo que James Sintiéndolo mucho Yo creo que James Por edad Y por media Por edad y por media James es el que se caería De ese equipo suplente Bien Pues Frank y De Jong fichado Y esperaos Porque esto no ha acabado O si Uy pensaba que no había acabado Pensaba que no había acabado Porque he visto a Harry Kane Y me diréis Harry Kane lo tienes en el Madrid Ya no se queda Lo tengo en el Madrid No vamos a entrar Ya más en este debate Pero no Sané ha subido a 91 de media Por lo que ahora Kane con 91 de media Tiene lo mismo que Sané Tiene lo mismo que Neymar Y Sí que es verdad Que a ver Debería ficharlo Siendo sincero Yo debería coger Y fichar a Harry Kane Porque Neymar ya ha bajado De media Y solo va a ir Hacia abajo Solo va a ir Cuesta abajo ya No va a subir No va a mantenerse Bueno Se va a mantener Pero poco tiempo Lo lógico es fichar A Harry Kane Pasar a empapear la banda Y tener el mismo triante Que en el Madrid Pero no Pero no Vamos a aguantar a Neymar Hasta verano A no ser que baje En este mercado Si Otra cosa es que Neymar baje Si Neymar baja Adiós Neymar Y llegará a Kane Pero Venga Vamos a intentar mantener A Neymar Aunque Aunque sea contraproducente Porque esto no es bueno Siendo sincero No es bueno mantener a Neymar Pero venga Lo vamos a mantener Vale Dermi contra Leberton Con De Jong Debutando De Jong llega y debuta Y ya está tío Y decían que no había llegadas Pues toma llegadas de De Jong Y toma cuatro goles A Leberton en las semifinales Sale De Jong Mbappé Dybala Y Neymar Que podría haber marcado Pero ha fallado un penalti Podría haber marcado Los cinco fantásticos Tío Ya no los cuatro Los cinco fantásticos Con Con Frenkie de Jong Bien Buena victoria Buen fichaje Y De Bruyne De Bruyne que se enfada Te entiendo Te entiendo Kevin Pero ¿Qué hacemos? Necesitamos el dinero Voy a decirle Necesitamos el dinero A ver si así Acepta irse No creo que lo acepte Pero bueno ¿Veis ahí la clasificación? Trece puntos No se paran de Del Arsenal El segundo clasificado El Manchester United Quiero a Bandai Casi crack Buen intento De hecho debería bloquear Ofertas por los jugadores Que es algo que hice En el modo carrera de Madrid Lo voy a hacer aquí De hecho voy a hacer Una pausa aquí Para que no perdáis tiempo Viendome bloquear ofertas Ahora nos vemos Listo Sigamos Sigamos Y espero que Empecemos a recibir ofertas Por los jugadores Que de verdad quiero sacar Del equipo Y no por Virgil van Dijk Que es que no entiendo Su oferta la verdad Partido contra Chelsea Tenemos un mes De partidos gordos Bueno este no era Un partido gordo Pero Si un partido importante Porque era un partido único No la eliminatoria Hemos tenido dos semifinales Y mirad lo que tenemos Ahora en Premier Tenemos Chelsea Manchester United Y Manchester City Seguidos Después de eso La vuelta de semifinales Contra Everton El Brighton por ahí Para acabar el mes O no Porque puede ser Que metan por ahí La FK Cup La siguiente eliminatoria Bueno veremos Pero tenemos un mes Cargado de partidos gordos En la Premier League Y el primero de ellos Es contra el Chelsea Vamos a la rueda de prensa Y vamos a analizar El partido La previa ¿Expectativas tienes Respecto a su debut Contra Chelsea Desde Young Pues mira Lo primero que tengo que decirte Es que ya ha debutado Contra Everton Y ha marcado gol Así que más tarde Con la pregunta De Bruyne está demostrando De estar en buena forma De Bruyne De Bruyne Hemos ganado Los últimos 21 partidos ¿Entendréis prolongar La racha ante el Chelsea? Pues estamos en muy buena forma Y sí Confío en que vamos A prolongar la racha ¿Todos contentos? Sí Vamos Al partido contra el Chelsea Venimos de ganar Los 21 partidos Que llevamos en Premier League ¿Por qué no 22? ¿Por qué no 22? Darut jugando con la traer izquierda De Young en el medio de nuevo Y 3-0 Y De Young Que vuelve a marcar Marca también Neymar lo hace también Leroy Sane 3-0 a Chelsea Y De Young 2-2 Oye No se le puede pedir más No se le puede pedir Nada más A Franky De Young Fin de deshacienda Para Andrew Robertson Lo que me extraña Es que haya jugado Darut ¿Por qué ha jugado Darut y no Chilweb? No lo sé Es un misterio Que de momento Pues no tiene respuesta Quizá algún día la tenga O no Darut creo que puede Tiene como posición secundaria La de lateral izquierdo Pero Teniendo un lateral izquierdo puro O más media No entiendo que no haya jugado Cosas de EA Cosas del segundo entrenador Que bueno pues Esta para lo que está El Liverpool Puede confiar en el MAP Pues más vale Claro Debe confiar en el MAP ¿El PSG quiere pagar la cláusula? Bueno Quiere pagar No Es que no va a pagar La cláusula de Dalot De 75 millones de euros Esa cláusula nos baja Esa cláusula nos baja Al Barça le hace falta A un centrocampista Y se quiere llevar A nuestro Kevin Me parece lógico Me parece lógico Vamos a pedir entre 125 y 150 Y lo de Dalot 75 millones Pues me parece a mí Que el PSG está pagando bastante Me parece que está pagando demasiado Por este jugador Sinceramente no sé qué hacer 75 millones es mucho Es bien Pero es que Dalot Subió su potencial Tiene potencial de toda la joven promesa No sé a cuánto puede llegar Igual llega más que Alexander Arnold Tiene 22 años Es un jugador joven todavía Voy a intentar mantenerlo Voy a intentar mantener a Dalot Es que Pagan bien, eh Pagan bien el PSG Pueden 75 millones por este jugador Está muy bien Pero es un jugador Que yo creo que puede tener Más progresión todavía En el equipo Lo que creo Es que yo a este jugador Lo he renovado en esta temporada Espero que me deje otra vez Porque si no se va, eh Pues nada Dalot Que te vaya bien el PSG No puedo decir otra cosa Era un buen jugador La cláusula es alta La cláusula es alta Tiene 35 millones de valor Y me va a pagar 75 La cláusula no es baja Eh Pero bueno Se lo llevan A ver, se lo llevan A ver Sería más problemático Si la cláusula fase De 40 millones Se lo llevan por 75 millones Vale, se lo llevan por 75 millones Están pagando muchísimo ¿Este jugador puede llegar a ser Mejor que Alexander Arnold Por potencial? Sí Sí, porque subió su potencial A toda una joven promesa Ahora bien, toda una joven promesa Más de 86 hasta 90 Igual no habría llegado No lo sé No lo sé, vale, no lo sé Mira Se va Se va y ya está De todas formas Bueno, si tuviese ese potencial De 90 o de 89 Un potencial muy alto Lo podríamos ver en un futuro Y podría volver al equipo No hay problema en eso realmente Recuperado Caligo con Leoli Eso es importante Porque Matip iba a acabar ya muerto Y aquí Richardson Bueno No hay una sesión corta Negociamos para que sea una sesión corta Vale Vale, pues solo nos queda Esperar a que salga Dalotto No Si no sale mejor Y si sale Pues sería un buen traspaso Pues sale Pues es un buen traspaso Es un buen traspaso El Barça paga 150 por De Bruyne Mira, sinceramente Creo que puedo sacar más No os voy a engañar, ¿vale? Creo que puedo sacar más Pero Tampoco vamos aquí a forzar mucho 150 Son 20 millones más De lo que me ha costado De Bruyne Voy a aceptar, ¿vale? Voy a aceptar Porque igual puedo subir a 160 Bueno, mira Paso Paso porque Igual entro a negociar Y me ofrece menos, ¿no? Que ya ha pasado bastantes veces eso Pues Alot ha salido Lo que quiere decir Que tenemos que buscar un lateral No tengo ninguno en plantilla No tengo ninguno cedido Así que hay que buscar un lateral derecho Que cubra esa posición Creo que alguno de estos puede jugar de lateral Pero no No, no, no Vamos a jugar Vamos a buscar un lateral en condiciones Javier puede jugar de lateral Pero Está muy flojo todavía Vale Hay que buscar un lateral derecho Pues Vayamos al mercado Hola, mercado ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces para este lateral derecho? Vamos a ver Vamos a ver qué nos ofrece No necesito que sea un jugador joven Menier lo voy a ojear Pero Menier con 30 años Y lo tengo que ojear Malo Ricardo Pereira 84 de media Bueno Puede ser una opción Más 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 Kyle Walker 81 Yo he bajado mucho Kyle Walker No Carvajal 86 Demasiado Bueno Pues Pues no No me he visto muchas opciones por ahí Vale Dejadme un segundo Que vamos a buscar en SoFIFA Nuestra web de confianza A ver qué jugador Podríamos fichar Para ese lateral derecho Bueno Ya que estamos Con jugar joven ¿No? Potencial 85 mínimo ¿No? Yo creo que puede estar bien Para ese puesto lateral derecho Vamos a ordenar por potencial Y por aquí aparecen varios jugadores Aaron Wanbissaka Aaron Wanbissaka Vamos a buscar a Wanbissaka Venga Por cierto Hoever es uno de los Es uno de los laterales Con más potencial Pero es que ahora mismo Está muy flojo de media Aaron Wanbissaka Que está jugando en el Nápoles Mira No se lo robamos al Manchester United Está jugando en el Nápoles Desde 2021 Vale Desde 2021 Creo que no lo puedo fichar ¿No? Lo voy a meter en lista Pero creo que no 43 millones de valor Para un Wanbissaka 85 de media 88 de potencial Tiene Este jugador Tenemos a Vamos a buscar Semedo Buscaría un lateral del PSG Que me acaba de fichar a Galot Pero Me da a mí que el PSG No va fino Vale Este no No me vale Max Arons Lateral del Norwich Lateral del Norwich Pero me da a mí que va a ir Muy corto todavía Está jugando en el Atleti Me da a mí que Max Arons va a ir muy Muy corto todavía Odriozola Es que Odriozola Odriozola lo tenemos en el Madrid Pedro Porro Pedro Porro Pedro Porro Que debería estar en el City Efectivamente está en el City Qué media puede tener Estamos en la tercera temporada Debería tener ya 78 79 de media Vamos a ojearlo Me quedan 12 días No sé si en 12 días Acaba el mercado Espero que no Y vamos a buscar Yo creo que como última opción Llega a Klosterman Y Klosterman tiene mejor pinta Porque empieza con 79 Lo que quiere decir que ahora Debería estar llegando 82 83 incluso 84 Vale También ha llegado al club En 2021 Vale Pues no sé si voy a poder Fichar a One Piece A Klosterman ¿En qué año estamos? Estamos en 2021 En 2022 Depende de en qué momento De 2021 ya han llegado Si llegaron en invierno De 2021 Puedo fitarlo Si llegaron en verano Vale Vamos a guardar Y vamos a intentar negociar Con alguno de estos laterales Y si no pues A ver Hay más Hay más pero Pero estos son los que más Me han gustado Vamos a intentar fichar A One Piece acá A ver ¿Puedo? No, no puedo Klosterman No, no puedo Pues vale Pues Ricardo Pereira Hola Buenas tardes No eres la primera opción Ricardo Pero Pero eres una opción Eres una opción Que nos puede servir Para hacer el apaño Nos puede servir Vale Ricardo Pereira Que no me aparece en esta lista Así que entiendo Que es un lateral Que tiene 84 de potencial Que no va a subir más Y que solo espero Que no me sea muy caro Hostia No, no, no Espérate Espérate 22 no 22 no Que no quiero que me rechacen No quiero perder tiempo Vale 32 32 más o menos 35 Venga 35 Hoy estamos generosos Hoy estamos generosos 35 Pues 35 Venga 35 Vamos por Ricardo Pereira 26 y medio de valor Vale 75 Vendido a Dalot Recuerda 75 Vendido a Dalot 35 me cuesta Su sustituto Ricardo Pereira Que efectos de valoración Tiene lo mismo 34 Es mayor Evidentemente No tiene potencial Que tiene Dalot Pero Ahora mismo En este momento Me va a cubrir Lo mismo Así que Para adelante Y quizás no sería mala opción Fichar a Maxaros Por ejemplo Y que se vaya desarrollando Ricardo Pereira Errol Ocasional En la escuela En rotación Vale Sí Errol Cuanto más bajo Mejor Menos se quejan Rotación 5 años 5 años Y 3 Bueno Serán 4 Serán 4 años de contrato La cláusula No creo que sea muy alta Quizás de 100 millones 100 millones quizás 80 Uy Cláusula Cláusula bajita Cláusula baja 65 Vas a aceptar 10 millones menos Que Dalot Por ejemplo Su jugador que tiene 28 años Que tampoco va a subir mucho más Sueldo 140 en la Juve Te voy a pagar lo mismo Vienes en la Juve En la Juve Estás cobrando bien Incluso con menos Me habría aceptado Ricardo Pereira Nuevo fichaje Para el lateral derecho Fichaje por Por la circunstancia De De que nos han pagado La cláusula de Dalot No por otra cosa Yo en condiciones normales No habría vendido a Dalot Pero Se ha dado Esta situación Y Dalot pues Sale Sale Y llega Ricardo Pereira Vale Pues Ricardo Pereira Lo dicho Viene a cubrir el lateral derecho 28 años Un uso jugador Que vaya a tener progresión En el equipo Pero confío en poder venderlo Más caro Cuando Llega el momento De venderlo Ricardo Pereira Que tenía 26 y medio Si no me equivoco De valor Tenía 26 26 y pico Sí Sí Y llega con 30 Ha subido de valor Así que se agradece Muy bien Ricardo Pereira Ha fichado para ese lateral derecho Y no sé cuánto tiempo Llevamos ya de vídeo Hoy Pues llevamos 27 minutos Pues igual debería haber dejado Esto ya hace un rato No lo sé Vamos a lanzar un día más Antes de United A ver Alguna oferta así De última hora Suferencia de capitania Eso lo veremos ya En el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Ha sido un buen episodio De mercado Vendemos a De Bruyne Bueno Cerramos la venta de De Bruyne En 150 millones Ha llegado Frenkie de John 117 más o menos La cláusula que tenía Ha salido Galot Por 75 millones de cláusula Del Paris Saint Germain No es que me guste mucho la venta Pero no es mala No es una mala venta Aunque no es un jugador Que quise ese vender Y ha llegado Ricardo Pereira Por 35 millones Para ocupar ese lugar También ha regresado Tona Líder a cesión Para cubrir el puesto De medio centro defensivo Y creo que no hay mucho más Que comentar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós